La Feria del Libro regresa en su 48 edición al Boulevard del Gran Capitán. 38 puestos de los que 24 son cordobeses se darán cita en esta feria que rendirá homenaje al recientemente fallecido escritor Ginés El Líbana. En torno a su figura se celebrará una mesa redonda que será una de las 75 actividades programadas para esta feria que contará con muchos de los mejores autores nacionales. En Córdoba, para ello, vamos a tener presencia de la ganadora del Premio Heralde de Novela, como es Marta Zan, del Premio Nacional de las Letras 2021, como es José María Merino, la ganadora también del Premio Internacional de Ensayo Jovellano 2022, como es Remedio Zafra, y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Gustavo Martín Garzo, también estará presente. Estará también presente Elvira Roca, como ganadora del Premio Primavera de Novela 2023, y tendremos también la presencia de Manuel Vila, como sabéis, ganador del Premio Nadal 2023. También habrá actividades para los escolares que tendrán encuentros con autores enmarcados en el programa Mis Amigos Los Libros. Todos estos encuentros incluyen visitas a la feria. También colaboramos con el desarrollo de las actividades que se realizan por las tardes, entre las que se encuentran cuentacuentos y talleres para el público infantil y familiar. Nuestro objetivo es potenciar, como comentaba antes también la delegada de Cultura, Mariam, potenciar la lectura y la escritura entre la población infantil y preadolescente. Los libreros cordobeses muestran su entusiasmo por una feria en la que esperan la mayor de las afluencias para mantener vivo el libro en papel. Simplemente la ilusión que tenemos con la feria es muy grande y estamos dispuestos a darlo todo los 10 días que vamos a estar en el Bulabá.